¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué oyes, qué oyes? El corazón diciendo pío. Vamos a verlo en los rayos X. Rápido, a los rayos X. A ver, a ver. Y mira, le doy aquí al botón y vemos el esqueleto de Chema. Entonces, este es el esqueleto... Un pájaro. Parece que tienes un pájaro. ¡Hola! ¿Estás aquí? Pues que está vivo, ¿eh? Y te hace cosquillas. Bueno, eso sí, un poco. Pero no te tires pedos, ¿eh? A ver si vas a mí por el culo. ¿Vamos de aquí? Muy bien. Chema, ¿cómo te encuentras? ¡Es el pajarito! La puma es el pollito. ¿Qué has visto cómo tienes un pájaro? ¿Qué comen los pollitos? Maíz. Maíz. Hace mucho que no como maíz. Mira, yo me iba a hacer una ensalada. Espera, toma. María, ayúdame. Creo que ya está bien, ¿eh? Rápido, a los rayos X, a los rayos X. ¡A los rayos X! Mira, eso que se veía, eso hace que es el maíz. Que ya hay bastante maíz, ¿eh? Come, pollito. Come más. Sal, Chema, por favor. Señor, ¿cómo crees que le ha podido entrar el pollo en la barriga? Uh, por el culo. Pues no respondas. Que yo recuerde. Hombre, yo duermo con la boca abierta. Pues a lo mejor como duermes con la boca abierta, la ventana ha entrado por la ventana por la noche y se habrá metido. Ah, pues va a ser eso. ¿Quieres que te lo extraiga? Sí. A ver, por favor, siéntate. Uh, lo está picando. Está dando punto. No, 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 no. No. No, 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 no. Aquí, en la barra ¡Adrián! ¡Cógelo! Estás bien bonito ¡Cógelo!